Cada decepción del albiceleste tiene el mismo nombre en la diana. Cada resbalón de Argentina es una cascada de críticas para Leo Messi. Fue que dárselas todas a Messi. Quedó demostrado que si le damos todas las pelotas a Messi, no está asegurado nada. Poco importa que sea el único que destila algo de fútbol en un bloque que no le acompaña. Es el equipo que armó Messi, el técnico que eligió Messi, y bueno, somos un desastre. Es el equipo de los amigos de Messi. Un país entero quiere que todo lo resuelva él. Le deben a la gente que viene hasta acá y los aguanta. Ayer, no meter el penalti fue toda una losa. Se empecinó en que quería hacer su gol. Es un tipo que después de errar el penal, le empezó el partido. No, no, no funcionó después. Erra el penal y comienza a encerrarse mentalmente. Y su falta de éxito volvió a hacer inevitable la comparación con Cristiano Ronaldo. Ronaldo hasta ahora le dio mucho más a Portugal que Messi argentino. Portugal necesitaba que Cristiano se haga cargo del partido y Cristiano lo hizo. Hoy nosotros necesitábamos que Messi lo hiciera y a él no le sale. Esa alegría que se le sale a Cristiano Ronaldo más que cuando se pone la camiseta del Real Madrid. Yo la deseo íntimamente para Lionel Messi. A falta de otros dos partidos, las críticas ya resuenan en la prensa y en las redes sociales, donde los aficionados no tienen piedad con sus jugadores. Ni Messi está decaído. Ni Argentina ni Messi han empezado con buen pie, ni sus seguidores van a tener paciencia. Esperemos que Messi se despierte de una vez por todas, porque si no que se vaya para España y no vuelva nunca más.